...de mi vida, sos esa estrella encendida que iluminó mi camino por vos me llevó el destino a las gauchas jineteadas por eso no pido nada si soy gaucho y argentino Julio Antieco fue el creador de esa bandera mapuche y la dejó pa' que luchen porque el hombre era un señor y la lleven sin temor flameando nomás altiva en todas las rogativas su presencia debe estar como para recalcar que esas costumbres están vivas en el mar se está flameando la enseña que creó Belgrano y el deber de un buen paisano al punto de salir floreando ya que usted estaba esperando igual como esperé yo pero el momento llegó de regalarle unas flores como tantos falladores francobritos te perdió ¡Viva la patria! ¡Viva!